En los próximos días se va a causar la condena a Miguel Ángel Sotelo. Estaba acusado del asesinato de Fernando Smith. Ustedes recordarán el remisero que perdió su vida en un hecho violento durante enero del año 2017. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Escuchemos. Hoy se presentó la impugnación por parte de Sotelo, del defensor de Sotelo. Y nada, eso fue más que nada. Y para volver a ratificar todas las pruebas y demás de lo que pasó. Como un repaso del juicio, todo lo que se ha venido declarando, tanto testigos como pruebas de las cámaras, todo. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Para repasar y bueno, para hablar sobre la impugnación, que le quieren bajar la pena y demás. Tomando como ejemplo un episodio que pasó con otra persona. Solo porque tenía antecedentes penales le dieron 8 años. Entonces como que comparan lo que pasó con Fernando con ese episodio. Hay que recordar, ¿cuánto eran los que estaban pidiendo de pena ustedes? La pena es de 18 años, que por el momento es lo que está. La defensa pide la pena mínima, que son 8. Y bueno, eso, eso es lo que se está pidiendo. Bueno, Sotelo me decías que fue transmitido por videoconferencia, no estuvo presente en la audiencia. Exactamente, sí. Sotelo no estuvo presente, fue por videoconferencia estuvo ahí. ¿Finalmente la sentencia firme va a ser dada a conocer este lunes 25? Esperemos que sí, esperemos que este lunes 25 den por fin la sentencia ya final. ¿Vas a hacer una tranquilidad para todas las familias, seguramente, tanto para vos, tus hijos, como la familia de Fernando? Sí, la verdad que sí, es una tranquilidad por un lado, por el otro no, porque vivís con esa angustia y esa expectativa de ver qué es lo que va a pasar, si lo van a dejar como está o si le van a bajar la pena. La verdad que sería realmente doloroso si pasa eso. Bueno, entonces un pedido de justicia que justamente la justicia acompañe este reclamo. Exactamente como venimos haciendo desde el año pasado, desde lo que pasó, pedir justicia más que nada por mis hijos, imagínate que pasó el día del padre y cómo la pasaron ellos es muy difícil, muy difícil.